Como todos saben, Fede Vigevani compró a la payasa Luli en la Deep Web, con el objetivo de hacerle preguntas y descubrir toda la verdad del departamento mental demoníaco. Pero nada salió como esperaba, ya que esta payasa está muy mal de la cabeza y no respondió ninguna de las preguntas, incluso lo hizo pasar la peor noche de su vida. Dentro de todo lo malo sucedió algo interesante, ya que la payasa Luli mencionó a Alfa. Era una noche muy lluviosa y Alejo y Goa estaba en la computadora investigando sobre este tema. Y se le ocurrió una gran idea. Comprar a la payasa Luli en la Deep Web y preguntarle quién es Alfa. ¿Será un payaso o será un simple proyecto? Comprándola, será la única manera de averiguarlo. Ingresó los datos de su tarjeta de crédito y realizó la compra exitosamente. Ahora solo queda esperar a las 3 de la mañana. Un ruido muy fuerte se escuchó en la puerta de entrada y luego comenzó a sonar el timbre. Alejo y Goa estaba muy asustado, pero también estaba decidido a cumplir con esta misión. Abrió lentamente la puerta y se encontró cara a cara con la payasa Luli. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a la serie de Alejo y Goa. Como ya todos ustedes saben, hace unos días Fede Vigevani compró a la payasa Luli en la Deep Web con el objetivo de descubrir toda la verdad del departamento mental demoníaco. Pero lamentablemente, esta payasa está un poco loca y no respondió las preguntas necesarias. Es por eso que inicia esta nueva serie. Donde Alejo y Goa va a ayudar a Fede Vigevani a descubrir toda la verdad del departamento mental demoníaco. Donde Alejo y Goa comprará a la payasa Luli en la Deep Web para hacerle todas las preguntas y sobre todo para descubrir qué es Alfa. Pero antes de comenzar, tengo que decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y querés unirte a esta hermosa familia, lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí, amigos, comencemos con el episodio número 1. Comencemos con el episodio donde Alejo y Goa compra a la payasa Luli en la Deep Web. A ver, la payasa Luli, una de las payasas más terroríficas de toda la Deep Web, llegó para quedarse. Y en el día de hoy, la compra a Alejo y Goa. Como todos saben, Fede Vigevani compró a la payasa Luli en la Deep Web con el objetivo de hacerle preguntas y descubrir toda la verdad del departamento mental demoníaco. Bien, pero nada salió como esperaba. A ver, la payasa Luli respondió alguna que otra pregunta, como por ejemplo que sí vivió en esa casa, como por ejemplo que sí es la hija del Dr. Lizárraga. Dio a entender que tuvo una relación amorosa con el payaso Duffy, pero no mucho más que eso. La verdad es que los Casamisterios le querían hacer más preguntas interesantes, pero ella con su esquizofrenia o con su plan maligno que llevó a esa casa, no respondió todas las preguntas necesarias. Incluso dejó más dudas que antes. Ya que esta payasa está muy mal de la cabeza y no respondió ninguna de las preguntas. Incluso lo hizo pasar la peor noche de su vida. Bueno, ahora aprovecho para preguntarle a todos ustedes que están viendo este video. ¿Qué payaso de la Deep Web les dio más miedo a ustedes de los que compró Fede Vigevani? Duffy, Minimini, ¿Dindón o Luli? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. A mí la verdad me dio bastante miedo Minimini, pero yo creo que el video más impactante de todos fue el de Luli. Dentro de todo lo malo sucedió algo interesante, ya que la payasa Luli mencionó a Alfa. Todavía no conocen a Alfa, ¿verdad? Alfa los va mal. Era una noche muy lluviosa y Alejo y Goa estaba en la computadora investigando sobre este tema. Y se le ocurrió una gran idea. Comprar a la payasa Luli en la Deep Web. Ok, ok, esperen. Escena impactante. Luli dice, todavía no conocen a Alfa, ¿verdad? Alfa los va a matar. Aún no sabemos quién es Alfa, no sabemos si es un payaso, no sabemos qué es. Esa es la única información que tenemos. Y en esta serie Alejo y Goa nos va a ayudar a descubrir la verdad. Y preguntarle quién es Alfa, ¿será un payaso o será un simple proyecto? Hay muchos que piensan que Alfa es este payaso, amigos. Hay muchos que piensan que Alfa es este payaso que está en la foto al lado del Dr. Lizárraga. Y es muy posible que sea así. Comprándola será la única manera de averiguarlo. Alfa, ingresó los datos de su tarjeta de crédito y realizó la compra exitosamente. Ahora solo queda esperar a las 3 de la mañana. Un ruido muy fuerte se escuchó en la puerta de entrada y luego comenzó a sonar el timbre. Alejo y Goa estaban muy asustados, pero también estaban decididos a cumplir con esta misión. Bien, importante, Alejo y Goa estaban solo en su casa. Alejo y Goa estaban solo en su casa. Compró a la payasa Luli en la Deep Web. Esperó que salga a las 3 de la mañana. Y comenzaron a golpear la puerta y a tocar el timbre. Llegó el gran momento de que Alejo abra esa puerta para ver con qué se encuentra. Abrió lentamente la puerta y se encontró cara a cara con la payasa Luli. Ufff, muy bien. Este fue el episodio número 1 de esta serie. Pero tengo que decirles que habrá más episodios. Así que tienen que estar muy atentos a este canal para poder ver la continuación. Para poder ver todo lo que pasó entre Alejo y Goa y la payasa Luli. Y para ver si pudo descubrir quién es Alfa. Amigos, esta serie va a estar muy, muy buena. Es importante decirles y recordarles que estas series son para entretener. Son únicamente de entretenimiento y guionadas por mí. No quiero que piensen a ver que Alejo y Goa la compró a Luli de verdad. Es simplemente una serie para entretenernos y crear diferentes tipos de teorías entre todos nosotros. Así que, de corazón, espero que les haya gustado este primer episodio. Y nos vemos en unos días con el episodio número 2. Recuerden, suscríbanse a este canal. Activen la campanita para así no se pierden ninguno de todos estos episodios. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse a este canal. Y estén atentos porque en unos días estará disponible el episodio número 2. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Chau, chau. Amén.